La magia del teatro en miniatura La caja mágica o caja de títeres surgió en 1989 en la ciudad brasilera de Salvador de Bahía, cuando Ismire Lima y Denise Dos Santos, inspiradas en los antiguos fotógrafos de plaza llamados Lambe Lambe en Brasil, minuteros en Chile o Foto Agüita en Colombia, crearon su primera obra de títeres en una cajita para ser vista por una persona a la vez. Nació así el teatro Lambe Lambe. Yo estuve viviendo nueve meses en Valparaíso y allí conocí en Chile y es donde vi las cajas funcionando. Yo soy actriz y payasa profesional y entonces cuando vi esto dije, oh, Dios mío, es mi reconversión. Parece muy bien. Muchísimas gracias. Habéis escuchado La bulería de la luna, de Lolo y Manuel. La bulería de la luna, de Lolo y Manuel, que es verdad, eso que os digo que están Lolo y Manuel y su madre Antonia la Chunga, en realidad cuando junté los audios me di cuenta que está la bulería de la luna, de Lolo y Manuel, la parte final de los hayes y te quiero, te quiero, te quiero, la canta Antonia la Chunga, que resulta que es la madre de la Lola. Entonces tengo a la familia Montoña aquí. Este es un arte itinerante, un espectáculo de corta duración, ideal para ferias y eventos donde haya público, cuyos artistas recrean pequeñas historias o fragmentos de la vida. Entonces lo que pasa es que este pez fijé los pies para que mueva los brazos. En ese caso está fijada la figura y lo que tiene móvil son las piernas. ¿Y ves? Todo viene de un eje. Begoña, actriz, payasa y titeretera valenciana, encontró en la Caja Mágica y el Espectáculo de Títeres la mejor manera de reconvertirse. La Caja Mágica integra artesanía, tecnología, talento artístico, la pasión y sensibilidad de Begoña al servicio creativo del arte, el entretenimiento y la educación para chicos y grandes. Y entonces siete años después la verdad es que he descubierto que yo cuando construyo e investigo los mecanismos en realidad me lo paso súper bien. Tengo que salir con las cajas porque tengo que sacar dinero para comer, pero si no yo construyendo soy feliz. Y cuando vino la pandemia, que nos confinaron, monté taller en casa y dije ya está. Y conseguí la otra cosa. Pero esa es para mayores. Son dos, ahora esa es para mayores. Aquella es más para mayores y esta es para todos los públicos. Entonces en Chile hay mucha costumbre, pero el lambe lambe, como habrás leído, viene de Brasil. Entonces toda América del Sur es muy popular, porque es una forma muy autónoma para trabajar. Es una forma que te da mucha autonomía, porque vas con tu trípode, no necesitas enchufes de nadie, electricidad, porque hoy todo con baterías. Entonces lo trabajo yo todo en casa. Me cuesta, ¿vale? Tarda un año y medio en hacer todo. Sí, claro, es un trabajo meticuloso, es como un pequeñito. Yo te digo que soy actriz profesionalmente y payasa, que es como más he trabajado. Y esta ha sido la forma de reconvertirme. Una reconversión. Pero no es fácil. Pero a mí me gusta, me gusta mucho el lugar donde me coloca con la gente. Nada como el lambe lambe para llevar a los grandes a un viaje a su niñez, y a los niños hacia un viaje que de adultos no olvidarán jamás.